¡Tomamos! 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 Casi 5 del segundo tiempo levantará Mauricio Gómez ¡Sacar el ángulo de tiro! Porque además que no hay distancia en la barrera ¡Ahora sí, Gómez y el envío! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Miramar Misiones! ¡El cabeza! ¡Oprieto! En cualquier caso empata el partido Miramar Misiones en 5 del complemento Ahora estamos 1 a 1, gran envío de Mauricio Gómez Lo cierto es que al partido esto le viene bárbaro Mirá como peina la pelota ¡Lombardi en definitiva! ¡Gol de Miramar Misiones! Anticipa el primer palo Descoloca al arquero El 10 Haciendo un gol que al partido le viene ¡Genial! 5 minutos del segundo tiempo Y Miramar Misiones pone el empate Esto lo va a entusiasmar Al equipo visitante Lombardi ¿Cómo apareció para anticipar? ¡Gol de Miramar Misiones! ¡Gol de Miramar Misiones! 11 goles para Maximilien